Hola amigos, bueno, les quería mostrar un proyecto en el que estaba trabajando y ahora les voy a dar el tutorial de esto que he estado haciendo perdón que estaba un poco ausente he estado trabajando en este juego que ya he estado probando en la parte de funcionalidad directamente en celular así que bueno, estoy ahí mirando un poco el tema de jugabilidad que todavía no me convence mucho la parte de experiencia de usuario así que bueno, aprovechando que ya hice esto les quería mostrar cómo hacer esto, un tutorial sin necesidad de que sepan programar creo que vamos a ver en este tutorial entonces, cómo hacer un juego para celular llevando todos los elementos directamente desde Blender o sea, desde Blender directamente al celular que es lo que vamos a ver aquí en este tutorial así que bueno, no se olviden darle amor al canal y comencemos acá lo primero que hay que hacer es descargar Unity en esta página que les voy a dejar aquí en la descripción bueno, es bastante sencillo no voy a hacer un tutorial de cómo instalarlo pero si quieren, me dan en los comentarios puedo hacer un tutorial de cómo se instala Unity una vez que ya está instalado acá le vamos a dar New Project y vamos a seleccionar este que viene de 3D por defecto para hacer todo desde cero entonces acá le vamos a poner por ejemplo Runer Tutorial este también viene con un core de Runer, Unity pero bueno, lo ideal sería acá ver como todo desde cero para que después esto se pueda entender más fácil y lo pueda modificar entonces le voy a explicar acá de serie luego si ustedes quieren van y abren este proyecto de Runer Game que bueno, tiene bastantes cosas acá entonces acá le damos Create Project bueno, acá tenemos ya el proyecto por defecto y bueno, no se preocupen que acá no tiene que saber nada de programación yo les voy a ir guiando paso a paso entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ir aquí a esta página que les voy a dejar donde está el repositorio público que ya tiene los scripts que son bastante sencillos yo les voy a ir guiando paso a paso como instalar y configurar entonces descargamos primero este este proyecto acá en formato zip acá ya viene todo lo necesario para comenzar a trabajar entonces este archivo que está acá lo vamos a descargar vamos a abrirlo acá vamos a cortarlo y vamos a ir acá a la parte donde está este proyecto que acabamos de hacer que en este caso lo quedamos en esta ruta y le dejamos run en tutorial entonces acá entramos dentro de assets acá pegamos esta carpeta y la vamos a ir a extraer entonces extraemos todo acá acá me genera esta carpeta de aquí solamente necesitamos estas tres carpetas de adentro el rim no lo necesitamos vamos a salir de nuevo acá a la parte de assets y vamos a pegar esto de tal forma que queden a la altura donde están los sync y esto entonces vamos a borrar este unity main y esta carpeta que acabamos de descargar acá vamos a ir de vuelta a nuestro proyecto de unity y esto va a recargar lo que acabamos de importar entonces primero lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer acá un un empty nuevo para que sea nuestro jugador nuestro player entonces le damos acá clic derecho y le damos acá game object y le damos empty este va a ser nuestro player lo que vamos a hacer es esta cámara la vamos a restar dentro de player y aquí vamos a agregar una serie de configuraciones primero este tiene que tener un rigged body vamos a quitarle la gravedad por ahora porque sea más rápido y vamos a agregarle un capsule collider acá vamos a ponerle una altura puede ser de 3 y un radio de 1 lo que ustedes decían acá está la parte de game si se dan cuenta la cámara con el clic derecho sostenido van rotando la cámara está apuntando aquí en el eje z entonces lo que está viendo la cámara está ahorita apuntado al eje z entonces vamos a darle clic aquí en el eje y para ver esto desde arriba y vamos a importar algo desde blender yo igual acá dentro de la parte de levels ya les dejé este fbx importado pero vamos a hacerlo aquí de nuevo como se importa entonces acá estamos con un modelo cualquiera de blender lo seleccionamos le damos acá file le damos export fbx acá vamos a seleccionar copy y habilitamos esta parte de aquí para que también se copien las texturas solamente lo he seleccionado en este caso sería el mesh entonces acá le vamos a poner outside ground vamos a ponerle ponerle level 1 level 1 fbx está dentro de export level le vamos a exportar y esto ya me va a generar el asset que tenemos que importar aquí desde unity entonces vamos acá a unity vamos a darle clic derecho bueno vamos a entrar acá dentro de levels le vamos a dar clic derecho vamos a darle import new asset y vamos a ir acá a la carpeta donde lo exportamos que en este caso sería acá dentro de levels levels 1 fbx entonces este que viene por defecto lo vamos a borrar por acá no lo vamos a necesitar y aquí tenemos dos formas de importar las texturas o materiales entonces vamos primero con la primera forma que en este caso como dentro de blender si se dan cuenta esto tiene una textura acá adentro y ese material está asignado a una textura entonces lo vamos a hacer acá extrayendo la textura y extrayendo el material entonces le damos acá extract textures acá vamos a generar en este caso una carpeta nueva que sea para las texturas y aquí vamos a grabar las texturas y luego vamos a hacer lo mismo con materiales vamos a ir acá a extract materiales acá vamos a crear una carpeta nueva que sea materials y aquí vamos a seleccionar el material entonces vamos a ir acá y acá como estamos en la vista de arriba vamos a ver dónde está el jugador y vamos a arrastrar este level hasta acá entonces lo ubicamos más o menos acá veamos que acá en la vista se mide bien la vista de cámara y vamos a ir moviéndolo acá si se dan cuenta esto se hay que moverlo en el eje Z entonces acá para hacerlo más rápido y vamos acá a la vista previa del juego y vamos a ir moviendo esto en el eje Z hasta que esté a la altura del carácter que más o menos acá sería en el 400 entonces de esta forma si vamos acá al player está al inicio del nivel entonces ya tenemos acá esta parte lo que vamos a hacer ahora es darle la habilidad de que se mueva el carácter entonces para eso vamos a ir acá al carácter y vamos a agregar acá un componente y le vamos a poner acá player camera le damos acá enter si le dejamos esto por defecto ya sabe que esto es un script en este caso acá le damos digamos editar y lo pone editar con su editor de preferencia pero en este caso como ya está ya está este script generado lo único que hay que hacer es es ir acá donde está la parte de scripts player y lo vamos a arrastrar este script que está acá dentro de este empty de player lo soltamos acá y ya nos genera automáticamente el script entonces si se dan cuenta el script tiene acá dentro del código una variable para el movimiento que ahora vamos a ver cómo funciona esto entonces si nosotros abrimos esto acá tiene esta parte de movimiento acá tiene una parte de que lo que va a hacer es simular la parte de que corre entonces cuando comienza el juego va a invocar a este método que va a estar llamándose cada 0.01 segundos y va a mover el carácter en el eje Z si se dan cuenta cuando vimos acá esto está apuntado en el eje Z si hicimos en el eje Z se va a mover hacia el frente el carácter entonces esto ya está hecho esta parte de aquí es para la parte del celular si él detecta que hay algo presionado vamos a ver si se está moviendo y si se está moviendo vamos a mover en el eje en este caso sería X a la izquierda y a la derecha la cámara en este caso sería el personaje entonces si vamos acá vemos que el eje X está apuntando hacia acá o sea se va a mover hacia aquí hacia izquierda y hacia la derecha se va a mover el personaje esto ya está todo hecho nomás les estoy explicando y acá en caso de que bueno no tenga digamos el input de touch como esto puede ser se puede hacer tanto para celular como para web o para computador entonces si presiona la tecla o la tecla de la flecha izquierda se va a mover también en la izquierda en valor negativo y si hace lo mismo para el lado contrario en la derecha se mueve digamos valor positivo hacia la derecha pero esto es lo único que hace este script ya está hecho nada más les quería como explicar más o menos esto acá lo que pueden hacer es controlar la velocidad que les voy a mostrar entonces regresamos acá y si vamos acá a la parte de game y le damos play vamos a hacer una primera prueba en este caso entonces vemos que ya se está moviendo y con la flecha se mueve de un lado para otro entonces ya está avanzando esta sería una parte que sería cómo moverse por el nivel entonces acá le damos stop si quisiéramos acá controlar la velocidad que está muy rápido lo podemos cambiar directamente acá sin necesidad de estar editando el script por ejemplo acá que sea la mitad de rápido que no avance tan rápido el carácter pero ir controlando por ejemplo que conforme avance los niveles vaya corriendo más rápido o más despacio entonces por ejemplo acá le podemos poner incluso este que es más lento todavía y nos requiere que se como se dan cuenta no requiere que toque nada de código entonces ahí está mucho más mucho más lento para esto no es tan largo vamos a darle un 0.05 entonces ya tenemos que el carácter está avanzando y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir acá de vuelta a la carpeta de assets y acá dentro de levels vamos a crear un objeto nuevo vamos a crear en este caso acá directamente entonces acá le damos un game object en este caso va a ser un tree object que también lo puede hacer desde blender lo puede hacer desde acá vamos a hacer en este caso una sphere aquí está y este sphere vamos a crearle un material entonces podemos usar esta misma carpeta material si queremos acá le damos click derecho acá vamos a crear un new material en este caso le vamos a poner a este material pongámosle yellow puede ser y lo que vamos a hacer acá es cambiar este color por un color amarillo entonces vamos acá a nuestra sphere y aquí en en la pestaña de materials vamos a seleccionar aquí el que acabamos de hacer que le pusimos yellow en este caso entonces sería también para no estar haciendo el de blender acá también permite hacer formas básicas entonces este va a ser como tipo items que el carácter va a ir recogiendo a medida que avanza entonces lo que tenemos que hacer es este sphere como va a interactuar con el jugador bueno acá por defecto ya tiene un collider vamos a hacerlo un poco más grande para que sea más visible este lo pueden ver acá si le damos doble click él le hace zoom al objeto algo que podemos hacer es arrastrar esto más o menos como por acá para poder ver acá la escena y también ver acá el editor al mismo tiempo entonces acá está el collider de esta esfera si nosotros lo probamos ahí lo que va a hacer es que el carácter va a chocar con la esfera y no es lo que queremos porque lo que queremos es que como que él recoja el item y no que choque con la con la esfera si se dan cuenta ahí no no hizo nada vamos a ver acá entonces lo que tenemos que hacer ahorita es bueno vamos a ver acá en el tema de player acá tenemos el rigidbody tenemos el collider ya la esfera tenemos que habilitarle que esto no sea un un collider normal sino que sea un trigger así nosotros vamos a poder controlar que queremos que haga cuando el carácter colisione con con este con esta esfera entonces si se dan cuenta acá bueno ya saben cómo se agrega un script acá tengo ya uno hecho que sería el caso de items acá tenemos lo que sería coin seleccionamos el sphere en este caso vamos a minimizar esto arrastramos aquí el coin este coin script y se dan cuenta él tiene acá digamos ahora un texto que me está pidiendo que es el contador de monedas y bueno una serie de también temas que ahora para para ver el tutorial vamos a comentar entonces acá la parte de mostrar las monedas igual ustedes ahora van a ver que al final de esto va a tener todo todo solucionado y vamos a quitar acá la parte del sonido ahora les muestro cómo se agrega el sonido entonces estas son las dos cosas que me van a error por ahora y dentro de acá de si se dan cuenta acá dentro de dentro de los scripts eh aquí tenemos también en la parte de items tenemos un coin que por ahora lo que está haciendo es perdón aquí en la parte de player tenemos acá uno de tipo score que está manejando eh la cantidad de monedas que recoge entonces esta clase está acá definido como estático para que cuando cambiamos de nivel no se pierdan los puntos ¿no? ahora vamos a ver y es lo que está utilizando aquí dentro de eh la la clase coin de que maneja la moneda se dan cuenta acá incrementa la moneda eh la muestra y bueno ya pone una más hacia adelante o sea desaparece la moneda y luego pone más adelante esto es para que esté más óptimo y no necesitemos estar creando tantas monedas dentro del nivel y que quede muy pesado entonces acá lo único que hace esto es qué tan adelante va a agregar la moneda en este caso sería 40 unidades entre 40 y 45 unidades hacia el frente ¿no? acá está un random entre los dos valores y acá en el eje x esto siempre x, y, z está haciendo menos 16 a 16 para ustedes saber estos valores ¿qué le tendrían que colocar acá? es muy sencillo se van aquí a la esfera vamos acá a seleccionar el eje y vamos a alejar esto si se dan cuenta acá la eh esta esfera tiene acá una posición en el eje x, y, z entonces esto lo va moviendo hacia la izquierda se van a dar cuenta hasta dónde llega la moneda antes de que se salga del nivel entonces en este caso sería como menos 30 hasta acá 25 en este caso vamos a dejarlo en menos 16 más 16 para que no suma tanto entonces sería el valor que tendría que configurar ahí que para este caso ya viene definido así entonces con eso eh al crear este objeto aquí el el collider aquí que sea de tipo eh trigger el automáticamente va a llamar un método que es un trigger enter acá yo le tengo un lock que es cuando entra con un collider y cuando se colisiona con el player que va a ser exactamente esto ¿no? aumentar las monedas eh ahora vemos la parte de ejecutar un sonido y bueno desaparece la moneda entonces hasta aquí podemos hacer ya eh un primer check y vamos acá a ver la la consola entonces le damos acá a play y vemos aquí que bueno ahí dice collider ¿no? o sea ahí colisionó con en este caso jugador déjenme ver vamos a esta es firma vamos a moverla un poco más adelante algo así vamos a borrar esto eh ahí en este caso está muy grande el el collider de la esfera por eso detecta antes de tiempo igual eh para controlar que tan grande quieren que sea el collider lo pueden hacer acá con el radio ¿no? entonces acá le damos doble click acá está en uno acá está el player aquí está el player y acá podemos ver la interacción de este con 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 la moneda le damos play en este caso vemos que ahí si miran que cuando colisiona ya le pone acá el debug de collider ¿no? que era lo que les quería comentar cuando él entra en contacto con con la esfera esta esfera podemos ponerla un poco más al frente para que esto se mire mejor y ustedes me entiendan este tema entonces acá vamos aquí aquí está el jugador acá tendría que seleccionarlo para que miren el el jugador entonces le damos acá play si dan cuenta acá a la izquierda van a ver cuando la esfera colisiona con él con el objeto entonces lo que debemos hacer ahora es que acá dice que cuando colisiona con el player lo que va a hacer es desaparecer la moneda aumentar el contador de monedas y ejecutar un sonido entonces este objeto de acá vamos a agregarle un tag aquí que es de tipo player si no podemos crear uno nuevo para que ya detecte la colisión que en este caso sería con el jugador acá le damos play y vemos acá vamos acá que cuando lo toca la moneda si se dan cuenta la manda más lejos en este caso el collider está muy grande por eso es que la está detectando antes de tiempo entonces ahora vamos a corregirlo lo que vamos a hacer acá es bajar el radio acá del collider o bajar el radio también del collider de la esfera para que no lo detecte tanto bueno ahí ustedes después van configurando para que esto esto se ajuste a lo que a lo que tenga de acá tenemos la cámara y bueno acá también tenemos un tema que la cámara está más más atrás que el jugador también es por eso entonces si dan cuenta acá la cámara tiene una una posición de menos 10 en el eje z pero ese menos 10 está con respecto al jugador entonces lo que tenemos que hacer acá es ponerle 0 para que esté a la misma distancia del jugador y vamos a darle play de vuelta entonces en este caso vamos a ver ahí está ahí ya me está tomando bien la colisión entonces lo que vamos a hacer ahora es que cada vez que vaya agarrando una moneda él lo que tiene que hacer es mostrar un contador de las monedas que va en pantalla entonces para eso vamos a ir acá esto lo pongo ya a grabar vamos a agregar acá un objeto nuevo que en este caso le damos que sea de tipo UI y en este caso va a ser un texto le damos acá le damos acá import essential la primera vez que esto pasa esto acá ya lo podemos cerrar y este texto vamos acá en la parte de la dimensión vamos a decirle que está en la parte de arriba a la izquierda acá vamos a ponerle todo un cero para ver realmente cómo cómo está alineado entonces en el eje X vamos a ponerle que sea se dan cuenta acá arriba está el texto que sea unos unos 20 el eje Y podría ser 40 o algo así 40 y 40 se lo ajusten como gusten y le vamos a poner acá un texto que en este caso sería monedas y vamos a cambiar acá la alineación del texto acá podría ser en este caso como está en la parte de arriba vamos a ponerle más bien 80 bueno ahí lo ajustamos al menos aquí sería para que se alcance a ver el texto entonces monedas y acá va a ser en este caso bueno cero o el contador de monedas que tenga entonces aquí se dan cuenta en la parte de Sphere acá le está esperando que le pasen un texto que por ahora dice y ahora no tiene nada lo que vamos a hacer es arrastrar este texto hasta acá a ver vamos a arrastrarlo aquí y así de esa forma ya poder controlar esta esfera cuando está aumentando aumentando el contador de monedas entonces ya esta parte de aquí la podemos descomentar igual si quieren ustedes lo pueden dejar hacer todo junto y no descomentar nada acá es nada más para que miren como va evolucionando el juego entonces lo que vamos a hacer ahora le damos de nuevo play y vemos acá que cuando agarra la moneda va aumentando el contador agarra otra sigue aumentando el contador y bueno de esta forma consecutivamente sigue aumentando como este puntaje ahora lo que vamos a hacer es poner un sonido y hacer que cambie nivel cuando se cumple alguna condición entonces para hacer un sonido es muy sencillo vamos a la parte de proyecto en este caso aquí en la parte de assets yo ya tenía un sonido que era este la parte de bullet up entonces este sonido se lo vamos a agregar a la al sphere en este caso entonces vamos a hacer la forma larga yo lo podría arrastrar directamente pero para mostrarles como sería el proceso sería acá le agregamos un component que sea audio source acá le quitamos este play on awake porque queremos controlar cuando se ejecute arrastramos esto acá y de esta forma cada vez que yo choque con esta esfera va a emitir un sonido entonces acá lo único que hay que hacer es descomendar esta parte y de esa forma ya tenemos esta parte solucionada entonces acá lo vamos a darle play y cada vez que yo toque la moneda va a ejecutar un sonido que bueno acá como tengo los audífonos no sé si estará grabando el sonido de los auriculares pero ahí ya ejecuta el sonido si quisiéramos ejecutar un sonido de fondo que esté todo el tiempo acá vemos que tenemos un empty perfecto que es event system acá podemos agregar otro audio source sino que el tema es que acá yo no les voy a poder mostrar el sonido porque esto sí me va a dar tema de copyright entonces acá lo que se hace es se lo deja que hay play on awake se le pone loop y acá le ponen el clip que quieran poner en el fondo yo acá como por el tema de copyright no les voy a poder mostrar la la canción pero sería de esa forma y lo que vamos a hacer ahora es también vamos a agregar acá un botón de de salir del juego que tenemos acá digamos dentro de script ya tenemos acá la parte de menú tenemos acá la parte para hacer el juego que es muy fácil que es un application.quit muy sencillo entonces vamos aquí a la parte de canvas aquí vamos a agregar otro UI que en este caso sería un button entonces este button vamos a centrarlo nuevamente puede ser acá a la derecha acá vamos a ponerle en este caso pongamosle menos 80 podría ser acá menos 40 bueno ahí después lo van a estar ajustando 100 y bueno acá se le puede también cambiar el color que le quieren poner al botón y acá dentro del botón hay un elemento de texto que es el texto del botón entonces acá le vamos a poner salir esto lo que va a hacer es salir del juego entonces a esta carpeta a este elemento de event system vamos a agregarle esta parte de menú o podría ser un empty cualquiera entonces lo que vamos a hacer acá seleccionando el botón vamos acá bien al final la parte de abajo acá agregamos más donde dice on click le damos click acá y vamos a arrastrar este objeto que tiene ya el evento entonces acá directamente en no function vamos acá a la parte de menú y le damos acá quit gain que es lo que está haciendo acá al menú quit gain sin cuenta le da quit le da salir entonces todas las que hacemos click él va a salir del juego cuando estemos en el celular que ahora vamos a hacer esa prueba ahora aquí no funciona porque estoy dentro de la misma aplicación de Unity pero ahora lo vamos a probar en el celular entonces hasta ahí ya tenemos algo digamos más o menos avanzado vamos ahora a hacer otro nivel acá tenemos una condición de que cuando hay más de dos monedas se va a cargar la escena siguiente entonces para eso vamos a hacer una escena nueva y con eso ya digamos vamos a tener ya nuestra base para hacer la cantidad de niveles que queramos entonces vamos a grabar esto aquí lo que vamos a hacer es darle una nueva escena vamos ahora a copiar todo esto damos acá control c control b esto de aquí lo vamos a borrar este también lo vamos a borrar vamos a grabar la escena vamos a ponerle acá dentro de niveles vamos a ponerle aquí level 2 podría ser guardemos acá y aquí si queremos que esto sea un poco diferente entonces vamos a ir esta escena aquí vamos a darle un load para ver solamente la actual entonces aquí si se dan cuenta aquí tiene la parte de movimiento vamos a hacerlo un poco más rápido para que se note como que el incremento de dificultad que sea en uno y bueno aquí para que esto sea digamos para que se note que es un nivel diferente acá obviamente habría que cargar un nivel nuevo vamos a mover esto para acá vamos a mover esto más hacia acá vamos a meter también el tamaño que pasa esto a esta esfera algo así vamos a mover esto más o menos como por acá para que se note que es un nivel diferente igual ustedes recuerden que pueden hacer en blender el nivel y luego lo cargan acá y bueno acá vamos a cambiar la escala algo así y vamos a mover esto capaz un poco a la derecha algo así como para simular que estamos en un nivel diferente acá vamos a grabar todo esto y bueno ahora ya podemos probar entonces vamos a cargar esta escena vamos a descargar esta escena vamos a darle play y ahora vamos a ver el tema de de probar el celular que es muy muy sencillo entonces aquí vamos a agarrar una moneda cuando llegue a más de dos monedas o la condición que ustedes quieran él va a pasar de nivel si bien acá ya estamos en el nivel diferente se dan cuenta porque acá esta moneda es mucho más grande y este nivel es más angosto y si se dan cuenta acá me mantuvo la cantidad de monedas cada vez que se cambia nivel se resetean todas las variables si se dan cuenta la velocidad del jugador acá digamos no está tan claro pero yo podría hacerlo por ejemplo para que se note mucho más exagerado en uno vamos a grabar y las variables digamos entre una escena y otra son totalmente independientes entonces vamos acá para mostrarles esto para que quede más claro acá vemos que el juego tiene una velocidad que es más un poco lenta si vamos acá agarrar la otra moneda vemos acá que ya va extremadamente rápido entonces si se dan cuenta de lo que les decía las variables son independientes entre niveles pero usando esta clase que yo les puse acá esta clase así estática se va a poder propagar los elementos entre niveles generando así elementos estáticos va a propagarse un valor entre diferentes niveles como para manejar puntajes vidas o no sé la cantidad de armas y demás y bueno con eso digamos ya pueden ustedes ir haciendo n cantidad de niveles ahora vamos a ver la parte de exportarlo para android que es muy sencillo te vamos a grabar acá todo vamos a ir acá a la parte de build settings aquí vamos a seleccionar acá android vamos a darle acá switch platform y bueno acá en la parte de player settings si ustedes quieren pueden agregarle ya un un momentico acá agregarle un icono particular o que quieren que se genere en la pantalla de inicio entonces si se dan cuenta aquí hay un icono de player que bueno sería arrastrar una imagen acá para ver cuál va a ser el icono de su juego y lo mismo acá tienen diferentes tipos de iconos para cada tipo de resolución que eso ya se va a mostrar es como cómo se va a ver en el celular el icono por ahora vamos a dejar esto así por defecto y aquí en la parte de scenes inbuilt para que esto digamos respete los niveles en el orden en el que se agregaron entonces acá me falta tenemos acá de primero va a ir esta que es el sample es sin y de segundo en este caso yo tendría que haberlo generado dentro de la carpeta de de niveles bueno está el nivel 2 la arrastramos para acá entonces tenemos que la escena por defecto es la 0 y la escena en el nivel 2 es la 1 entonces esto lo que nos va a hacer es por ejemplo aquí en el script si mira acá yo le digo que escena quiero que se cargue en el caso de la 1 sería la siguiente o bueno acá este número de aquí de la escena tiene que coincidir con este número que hay acá entonces de esa forma vamos a poder cambiar entre los diferentes niveles si acá le damos ya build él nos va a pedir una carpeta donde queremos que se genere entonces acá podemos dejar esto mismo si queremos acá le damos por ejemplo my first game puede ser y ya me genera el apk que sería para android le damos guardar bueno y acá ya nos generó el apk que es lo que uno manda directamente al celular o lo exporta directamente al store de google play que sería con este visto bueno de acá y bueno ahora les voy a mostrar ya como quedaría el juego desde el celular directamente bueno así se miraría el juego en el celular nada más hay que instalarlo y bueno acá si se dan cuenta ya funciona el touch directamente pueden mover acá de un lado para otro está totalmente validado esto y bueno amigos eso ha sido todo así que si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y si quieren que sigan con este tipo de temáticas muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego